¡Uh, penda! ¿Un escenario hay que hacer? ¡Claro que sí! ¿Y la iluminación? ¡Tendremos luces también! ¿Habrá escenografía? ¡Por supuesto que sí! ¿Y los reflectores? ¡Los vamos a hacer! Habrá gran diversión, un espectáculo haremos hoy Habrá linda música, también bailaremos Cantaremos una canción, tendremos diversión Con imaginación vamos a empezar En el espectáculo podremos bailar Empecemos ya, no puedo esperar Este espectáculo grandioso será Habrá gran diversión, un espectáculo haremos hoy Habrá linda música, también bailaremos Empecemos ya, no puedo esperar Este espectáculo grandioso será Habrá gran diversión, un espectáculo haremos hoy Este día será de lo mejor, un espectáculo haremos hoy Este día será de lo mejor, un espectáculo haremos hoy Barney, mira lo que encontré ¡Oh! ¡Perfecto! ¿Qué son? Unos discos viejos y un tocadiscos Y me dieron una idea sobre lo que podemos hacer en el espectáculo ¡Ay vaya! No había visto discos como esos en mucho tiempo ¡Ay! Será un lindo acto de danza, Mil ¡Ay John! ¿Sigues practicando tu maravillosa magia? Debo seguir practicando ¡Ay te felicito! ¿Qué estás haciendo, Jason? ¿Puedes adivinar, Barney? Creo que... ¡Ah, sí! Creo que sé qué estás haciendo. ¡Ay, será divertido! ¿Qué están haciendo Ashley y Alisa? ¡Ay, bueno! Creo que lo sabremos cuando presenten su acto. ¿Qué estará buscando Stephen? ¿Qué haces, Stephen? Saqué unos títeres para el espectáculo. ¡Oh! ¿Y todo está bien, Stephen? En realidad, no. ¿Qué sucede? Oh, no lo sé. Creo que me asusta estar en el escenario yo solo. ¡Ah! A veces nos asusta estar en el escenario. ¿Te sentirías mejor si estuvieras con tus amigos? Pues, tal vez. ¡Ah, excelente! Sé que haremos varias cosas en las que podrás participar. ¡Barney! Tenemos un problema. ¿Y cuál es? Bueno, resulta que aún no tenemos un escenario para el espectáculo. ¡Ay, creo que puedo arreglarlo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, voy corriendo, voy corriendo! ¿Qué es lo que ha pasado, Mike? ¡Ay, será grandioso! ¿Qué será grandioso? ¡Ay, les encantará! ¡Sí, pero qué! ¿Qué? ¿Bien? ¿Qué están esperando? ¡Vengan, amigos! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, sí, sí. Este parece el lugar perfecto para un escenario. ¿Pondremos un escenario aquí? ¿Pero cómo? ¿Con qué? ¡Ay, con un poco de imaginación! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Qué sucede en el escenario! ¡Nuestro propio escenario! ¡Cielos! ¡Vamos! ¡Ay, gracias, Barney! ¡Ay, de nada, Lisa! ¡Qué bonito telón! ¡Qué bonito escenario! ¡Qué bonito! Yo no se había visto algo como esto. Estoy ansiosa por cantar y bailar aquí. Apuesto que mi magia sí funciona en este escenario. ¡Esto es maravilloso, Barney! ¡Sí! ¡Es enorme! ¡Ah, pero aún no está listo! ¿A qué te refieres, Barney? Bueno, queremos hacer un espectáculo muy especial, así que necesitaremos escenografía, disfraces y luces brillantes. Sí, tienes razón, Barney. Nosotros lo haremos. ¡Venga, amigos, hay que hacerlo! Un espectáculo haremos hoy. Muchas sonrisas podremos mirar. Un espectáculo haremos hoy. El público aplaudirá. Habrá gran diversión. Un espectáculo haremos hoy. ¡Listo el escenario! ¡Las luces aquí están! ¡Tenemos el vestuario con que vamos a actuar! ¡Tenemos la pintura para pintar! ¡Nuestro talento es sensacional! ¡Habrá gran diversión! ¡Un espectáculo haremos hoy! ¡Habrá linda música! ¡También bailaremos! ¡Cantaremos una canción! ¡Cantaremos una canción! ¡Ceremos la sensación! ¡Ey! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Parece que ya tenemos todo lo necesario! ¡Ay, eso está muy interesante! ¡Buen trabajo, Ashley y Stephen! ¡Gracias, Barney! ¿Qué haces, Sean? Estoy pintando algo que usaré en el espectáculo. ¿Me prestaste tu pintura verde, Sean? No sé si sea suficiente, pero compartiremos la que hay. ¡Gracias! ¿Qué es eso, Alisa? ¡Una palmera para la canción de nuestro espectáculo! ¡Oh! ¿Me das de tu madera, Alisa? ¡Claro, Jason! Y también te presto el martillo. ¡Ay, qué bonito es cuando los amigos comparten! Yo creo que la amistad no es solo recibir. También es compartir. Y eso da felicidad. Compartir con los demás me hace sentir muy feliz. Para vivir contentos, contentos, contentos. Para vivir contentos, hay que compartir. Compartir amigos, trabajo y afecto. Pues es maravilloso poder compartir. Para vivir contentos, contentos, contentos. Para vivir contentos, hay que compartir. Compartir amigos, trabajo y afecto. Pues es maravilloso poder compartir. Para vivir contentos, contentos, contentos. Para vivir contentos, hay que compartir. Compartir amigos, trabajo y afecto. Pues es maravilloso poder compartir. ¡Ay, qué bien, qué bien! Bien, todo está listo, Barney. ¡Ay, de acuerdo! ¡Ay, esto va a ser súper estupendo! ¡Ay, será mejor que vayamos tras bambalinas para empezar el espectáculo! ¿Sigues asustado de estar en el escenario tú solo, Stephen? Sí. ¿Qué tal si todos cantamos una canción juntos? ¿Qué te parece? De acuerdo. ¡De acuerdo! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, sé que te divertirás!